Hoy me doy con tu boca y yo me salve sobre ti, lo le amo de tus cosas El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y yo he vencido Y por aquí ya no sabrín, ya no sé estar libre Y yo he venido con tu boca y yo me salve sobre ti, lo le amo de tus cosas El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y yo he vencido por aquí, ya no sabrín, ya no sé estar libre Sabrín de ahí, ya tú, mi amor y yo he vencido por aquí, y yo he venido con tu boca y yo he vencido por aquí La mitad de nuestros besos Eres tú, sólo tú La mitad de un universo Y ahora tú te lanzas No tendrías que en mi ruta Si no hay un tiempo tan feliz Es convertirlo en amor Es ahora que llámala Y ahora sí, es como decir No me hagas porque tú Me lo siento aquí Y ya voy a estar aquí Tú me haces mi becho Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Dibujas a mi corazón Y tú seguí Que todo el mundo No va a ti Es solo en ti Y tú te bendecir No vamos a existir Y ahora tú Quieres solo arme La mitad de nuestros besos Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Quieres solo arme Y ahora tú 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 Gracias.